Volvimos, volvimos con tu programa NERS y ahora, bueno, ahora hablaremos de responsabilidad social empresarial y nuestro entrevistado es Javier Espada, que es profesor, escritor y máster en sostenibilidad. Vamos con la rejilla de entrevista. Javier, bueno, gracias por venir y empecemos por lo primero, empecemos por el comienzo, digamos, ¿qué es responsabilidad social empresarial? Bien, no voy a abordar mucho en temas conceptuales, todos sabemos que hace muchos años la doctrina en términos empresariales ha ido cambiando y las compañías, las grandes empresas, las pequeñas, las medianas han empezado a preocuparse mucho más sobre temas de cómo tratar mejor a sus trabajadores y cómo preocuparse por el tema del planeta, ¿no? Básicamente lo que he estado haciendo es evolucionar este concepto de las empresas en un mercado cada vez cambiante y la responsabilidad social tiene mucho que ver con cómo trato mejor a mis empleados, a mis proveedores y cómo me empiezo a preocupar por mi impacto con lo que estoy haciendo en el medio ambiente, ¿no? Bueno, y bueno, conociendo las empresas aquí en Bolivia, creo que ¿qué empresas cumple? Bueno, no tenemos nombres, ¿no? Que impresionó, sino la mayoría si cumple, cumple las normas o no cumple esas normas. ¿Existe una norma para empezar? Bueno, tenemos una norma base, que es una norma que ha estado trabajando mucho con las entidades financieras en Bolivia, de hecho es una norma muy evolucionada, porque no existe en ningún otro lugar del mundo una normativa que empieza a dar ciertos lineamientos a las entidades financieras. Bolivia ha sido el primer país y el único que trabaja específicamente con ese sector, pero hay otros países que sí han desarrollado normativas específicas para otros sectores. En nuestro caso, yo diría que los más avanzados han sido los sectores financieros, pero también han evolucionado muchísimo los sectores industriales, agroindustriales, que hoy están trabajando mucho también el tema ambiental, que es una preocupación para todos, con una mira para el 2030, que es una fecha, digamos, que límite en términos de impacto ambiental, ¿no? ¿Por qué límite? ¿Por la ONU? ¿Por qué límite 2030? Hay un estudio de un conglomerado de científicos, más de mil científicos, que han hecho evoluciones y proyecciones sobre la contaminación que estamos generando en el planeta, y ¿por qué el 2030 es un año límite? Porque se estima que en ese momento vamos a llegar a un momento sin retorno, en términos de emisiones de dióxido de carbono, con todo lo que estamos produciendo, basura, contaminantes, en el que va a empezar a aumentar la temperatura del planeta en más o menos uno a dos grados. Eso en algunos lugares de la superficie del planeta es desastroso, porque el nivel del mar también va a aumentar, se estima que más o menos va a aumentar cerca de dos metros, entonces los lugares que viven en las costas o que viven sobre el nivel del mar, pues se van a cubrir. Por otro lado, hay lugares que van a desertificarse, se hace una estimación más o menos para el 2050 con el Chaco boliviano, que va a volverse netamente un desierto, hay una estimación sobre el lago Titicaca, en el que se va a dividir en tres pequeños lagos, y en otros lugares se van a volver muy fríos, el tema del cambio climático, a pesar de que hay mucha base científica que está hablando sobre el impacto de este modelo económico en realidad que vivimos, hay gente que todavía no lo cree y que bueno, pues no está generando las condiciones o los mecanismos para que todos podamos ir a ese mismo lugar. Bueno, ahorita vamos a ver un video entonces que hable sobre eso que vamos con nuestra rejilla a darle play. Desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello. Pero, ¿qué significan exactamente estas dos palabras? La idea surgió a finales de los 80 como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande. Y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional a la que se le llamó simplemente desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Digámoslo de otro modo. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Y dónde se logra la sostenibilidad? Justo aquí, donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no sólo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medioambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen sólo lo necesario, permita ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarles a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todo. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible. Bueno, ahí vimos el video. Javier, en tiempos de pandemia, ¿qué ha cambiado con la responsabilidad social empresarial? ¿Cómo fue ese? ¿Cómo la empresa se le arreglaron para cumplir con esa normativa, digamos así? Hay temas que llevan más allá de la normativa y que han sido parte de la evolución igual humana. Por ejemplo, algo que ha profundizado mucho este tiempo ha sido el tema de la transformación digital. social, muchos sectores vivían tradicionalmente realizando lo que realizaban y cuando llegó la pandemia, esto impulsó a que se vuelvan más tecnológicos. Por ejemplo, el sector de la alimentación fue uno de los sectores que no tuvo mucho impacto porque todos necesitábamos seguir alimentándonos, pero han habido sectores muy afectados, por ejemplo, la aeronáutica, el transporte, la logística, los restaurantes, el turismo. Y cuando se le ha añadido el tema tecnológico en estos sectores, a través de las ventas por internet o a través de las compras por todos los mecanismos que hay de retail, otra vez han vuelto a mover la economía. La pandemia nos ha demostrado que la economía no es algo que está totalmente desconectado de las sensaciones y emociones de los humanos. Es más, los humanos hacemos la economía. Y ahí se genera una discusión sobre este modelo económico en el que vivimos. Primero, sabemos que tiene un impacto negativo muy grande en términos de medio ambiente. También sabemos que hay mucha desigualdad laboral en ciertos sectores económicos. Pero lo que no sabíamos era qué tan dependiente era de los humanos la realización de producir. Cuando los humanos nos hemos encerrado en la casa y hemos dejado de fabricar y de producir, la gente se ha empezado a dar cuenta de que las empresas en realidad no existen, sino que las empresas son una suma de emociones y de voluntades y de acciones de los trabajadores. Entonces, el debate sobre qué tan importante es un trabajador para la economía se ha vuelto nuevamente relevante. Y por ello, las empresas han empezado a trabajar no solo en temas tecnológicos, sino también qué tan importante es el empleado, la salud mental o la salud física de un empleado en una empresa. Y se vuelve un tema interesante o importante en temas de responsabilidad social. Muchas gracias, Javier. Javier, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Soy mucho más activo en LinkedIn. Ahí estoy como Javier Espada Valenzuela. Ahí coloco muchos temas de investigación, muchos temas de bibliografía, comparto lo que se está generando en diferentes sectores en Bolivia y en el mundo. Y justo ahora estaba revisando unos sellos, por ejemplo, que se están dando algunas empresas o algunos negocios por buenas prácticas. Entonces, con Javier Espada en LinkedIn. Javier Espada Valenzuela, sí, en LinkedIn. Ah, perfecto. Y alguna recomendación, sé que hay muchos microempresarios y creo que hasta empresarios lo pueden estar viendo en la pantalla. ¿Qué recomendación les da? Yo creo que la sostenibilidad de los negocios va a tener que ver mucho con hacer foco en las personas. La economía no puede dejar de lado a las personas ni tampoco generar mucho dinero a costa de la explotación de la gente. Las empresas necesitan a las personas, pero al mismo tiempo necesitan tener un equilibrio en la contaminación que están generando. Porque, bueno, ya lo dijeron, o sea, sin planeta no existen los negocios. Entonces, creo que la mirada hacia la sostenibilidad tiene que ver con dejar de, o no dejar de lado estos segmentos importantes para la economía. Bueno, las relaciones sociales, ¿no? Por detrás de todo eso. No es un solo mercancía circulando, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias. Espero que no sea la última vez. Y, bueno, con ustedes es hasta el próximo sábado. Esto fue tu programa, NERS. Chao, chao. Nos vemos. Me fui. Chao, chao. Hola, hola, nativos en redes sociales. Estamos empezando más un programa NERS. Y hoy tenemos un programa mixto, una mixtura de temas, ¿no? Hablaremos ahí de activismo feminista y también de responsabilidad social empresarial. Esto es NERS. Nos vemos. ¡Suscríbete! Hola, hola, volvimos con NERS y bueno, ahora tenemos un entrevistado especial, ha despegado recientemente de Santa Cruz, que es Denilson Montaño. Denilson es activista, feminista, comunista e investigador. Nuestra entrevista de ahora. Denilson, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Llegando a La Paz? ¿Qué tal es el centro del clima? Sí, sí, sí. Muchas gracias por la invitación acá, ¿no? Compartir un poco sobre el construir el activismo y también desde esta perspectiva feminista, antifascista, antipatriarcal y anticapitalista. Hablarnos más de tu activismo feminista, Denilson, por favor. Bueno, yo creo que hay la posibilidad de que las juventudes podamos replantear, ¿no? ¿Qué significa democracia? ¿Qué significa ejercer política? A partir de eso el activismo surge con una perspectiva feminista, evidentemente, con la necesidad de transformar socialmente algo que está mal. Y lo que está mal justamente es el machismo que vemos cada día, el clasismo que se va replanteando muchas veces dentro de nuestras cotidianidades y también, ¿no? De ejercer libertad no solamente sexual sino también política. Tu territorio de militancia es Santa Cruz, que es un departamento muy conservador, ¿no? ¿Cómo es militar? ¿Cómo es tener activismo feminista desde Santa Cruz o en Santa Cruz? Bueno, reconocemos que Santa Cruz está en la cuna del fascismo, ¿no? Donde se gesta justamente el golpe de Estado. Entonces, es un reto político. Hay un compromiso político también, ¿no? Desde las colectivas feministas de poder replantear la lucha cada vez, ¿no? O sea, contra el comité cívico, a veces contra las narrativas fascistas que hay en los medios de comunicación, también machistas. Entonces, es muy duro, pero yo creo que la lucha ahí se mueve dinámicamente, ¿no? Para poder establecer nuevas posibilidades y nuevos horizontes de ejercer la cruceñidad. Es algo muy necesario porque hay que replantear la cruceñidad, la cruceñidad no de los blancos, no de las élites, sino una cruceñidad que se replantea desde las bases populares y desde las bases que todo el tiempo estamos moviéndonos, ¿no? Para poder transformar el clasismo cruceño, el racismo, ¿no? Y hablaste de la cruceñidad, ¿no? Y hablaste, ¿cuál es la recepción de las banderas del movimiento? ¿Cuál es la recepción para la sociedad cruceña? ¿O se está sumando mucha gente? ¿Hay una transición, sobre todo generacional, creo, en Santa Cruz? ¿Se están replanteando muchas cosas? ¿O cómo eso todavía sigue? Creo que hay una lucha constante, hay una tensión, no sé si es creativo, dialéctica, pero hay tensión ahí. Sí, sí, hay mucha tensión, en evidencia, porque hay una cooptación de los medios con los fachos, ¿no? O sea, pero, y nosotras que estamos militando desde las periferias, desde las calles, ¿no? Estamos también ahí viendo cuál es la posibilidad de poder replantear la sociedad cruceña, ¿no? Es por eso que cuando el Comité Cívico dice que hay un cabildo de la cruceñidad, nosotras nos replanteamos y decimos que no es un cabildo de la cruceñidad, es un cabildo que se moviliza a partir de ciertas logias y a partir de una blanquitud que realmente tiene un sesgo, ¿no? De clase, tiene un sesgo machista también, ¿no? Sobre cómo se ha construido la democracia en ese sentido. Pero las bases populares, yo recuerdo que siempre nos juntábamos cuando hay convocatorias en el Plan 3000, y el Plan 3000 justamente es un lugar donde nos situamos las bases populares, donde están las compañeras, compañeros y compañeres, ¿no? ¿Y cómo es el trabajo de ustedes en el Plan 3000? Bueno, en el Plan 3000 son las movidas populares. Nosotras estamos en todo el territorio cruceño, hablando con mujeres sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, el acceso a la despenalización del aborto, a las denuncias de violencias también machistas. Entonces, estamos en todo el territorio, pero cuando hay concentraciones populares, nuestro lugar es la periferia, ¿no? No es el Cristo colonial, sino más bien situarnos desde otros lugares donde las convocatorias populares son más masivas. Y ahí estamos todas, pues no todas las que incomodamos a la clase alta cruceña, ¿no? Quienes somos las morenas, las gordas, las feministas, las locas, ¿no? Somos las que arrebatamos y repensamos otra cruceñidad mucho más diversa, menos machista, menos clasista. Está más allá del Cristo y de la de Daniel Rivero, ¿no? De los cafés de Daniel Rivero, ¿no? Bueno, Denilson, vamos a ver dos videos tuyos que fueron muy virales y también muy polémicos en redes sociales y volvemos a comentarlos, ¿ya? Dale play, por favor. La fascista, golpista, fascista. La fascista, golpista, fascista. Pero yo no estoy asesorando abortar en la clasicinidad. Y con medicamentos, y lo afirmo, y lo afirmo, y lo estoy haciendo. ...de delito. Y por la cantidad de abortos cometidos estaríamos hablando del mayor delincuente confeso de Bolivia. Es por eso, y en este sentido, que yo pido al Ministerio Público que tome cartas en el asunto y que active de la manera más rápida posible el proceso de investigación. La sentencia constitucional 206, quebrado 2014, es clara. Ante la primera solicitud de una niña víctima de violencia sexual, tan solo presentando la carta de denuncia, se tiene que hacer el aborto legal, seguro y gratuito. Acá no necesitamos la intromisión de la iglesia. Necesitamos servidores públicos que estén de acuerdo con las decisiones de los cuerpos de las niñas, que deciden no ser madres. Porque ser madre infantil es tortura. Una niña tiene a veces más riesgo de morir por continuar el embarazo o en el parto que una mujer mayor de 20 años. Eso no es digno de celebrar, sino de estar vigilantes de la vida de una niña que ha sido despojada de su infancia y sueños a realizar. No podemos continuar con más mentiras. No defienden la vida. Defienden sus intereses grotescos y obsesivos con la Biblia bajo el brazo. La sentencia constitucional es clara. El aborto es un derecho para las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Es un derecho constitucional y no podemos dejar que se estén negando los derechos a costas de manipulaciones, a costas de mentiras y a costas de celebraciones injustas. No están celebrando la vida. Están celebrando sus intereses. Gusto Nilsson, el diputado Edwin Bazán fue muy, pero muy duro contigo. Sí, sí, sí. Así es el fascismo, ¿no? Atacas de la violencia, de la manipulación. Y bueno, pero lo bueno es que Edwin Bazán, que es el diputado, que es un señor bastante movido desde la Episcopal Boliviana, bueno, estaba ahí delirando a él, ¿no? Porque claro, al fascismo le alerta cuando estamos nosotras peleando por nuestras soberanías. Hablamos del contexto, ¿no? De los videos del aborto primero. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, el contexto fue... Yo estaba siendo muy viral en TikTok y me invitan una insistencia única, una invitación a un debate. Yo participo en este debate que era sobre la perspectiva del aborto en Bolivia. Entonces, claro, yo me reanimo después de tanta insistencia y voy, ¿no? Y en el video, evidentemente, hay unas declaraciones que no son esas declaraciones. Porque tergiversaron el video y cortaron el video, haciendo pasar que yo era una persona que hacía abortos en casa, ¿no? Que me hacía pasar por médico. Tipo abortos a domicilio. Abortos a domicilio. Mira, entonces, toda esa narrativa, recuerdo que se fue construyendo con los movimientos antiderechos fascistas también. Y lo suben al Bunker, que es un programa fascista. Lo suben y ahí se hace re viral. Entonces, como se hace viral esto, empiezan a pactar con justamente los voceros de la iglesia y justamente con Erwin Bazán. Entonces, se hace una noticia muy grande. Algunos medios amarillistas, machistas, ¿no? Diciendo quién era yo, subiendo mis direcciones a algunas personas. Entonces, fue muy terrible. Entonces, ahí todo el acompañamiento feminista fue muy necesario para poder reubicarnos también, ¿no? A qué espacios ir y ya no darle palestra al fascismo. Ya no debatir con estas personas que lo único que buscan es cercenar derechos. Entonces, fue muy denso. Yo la viví muy mal. Recuerdo que tenía una ansiedad a mil. Pero, bueno, el autocuidado y la autodefensa también que nos acompañamos entre colectivas fue muy necesario, ¿no? Para este momento que fue muy crucial en mi vida. Y ahora a mí lo que me molesta mucho es que la academia en Santa Cruz, la universidad invita a este sujeto grotesco también a dar cátedras, ¿no? Ahí a los universitarios sobre el derecho a la vida. Entonces, terrible. Y hablemos del video también de Janine Áñez que está en el contexto del fascismo, del golpe de Estado. ¿En qué contexto fue ese video? Fue un contexto de... Yo estaba saliendo de un lugar donde justamente yo vi a una señora bajando de un auto súper grande, dirigiéndose a una tienda. Y en ese momento, lo que yo... Agarro el teléfono y digo, ¿pero quién es ella? ¿No? Y claro, es la facha de Áñez. Entonces, lo que hago es sacar mi teléfono y estaba re temblando así. Lo único que hago es grabarlo desde el WhatsApp. Y lo grabo. Entonces, lo único que me sale es decirle fascista, golpista. Y justamente vuelcan una persona ahí. Y claro, su seguridad lo que manda es... Yo me tuve que escapar en ese momento. Yo me tuve que escapar. Y en ese momento fue como que me escapé y las dos personas, los dos guardias de seguridad estaban siguiéndome y yo me tuve que escapar. Y cuando lo subo a Facebook, a Twitter, a todas partes, obviamente que se hace re viral eso. Y me empiezan a preguntar, ¿no? ¿Cómo estaba yo? ¿Dónde estaba? Porque claro, o sea, a mí realmente ese video no lo hice para que sea viral. Sino me conmovió mucho, ¿no? Desde todas las injusticias que se crearon durante el golpe. Entonces, de esta impotencia y de esta irreverencia que tengo grabarlo y denunciar, además decirle directamente a Áñez que es una fascista, golpista, me parecía súper necesario en un ambiente donde nos estaban atropellando a todes. Denilson, yo creo que eres... O sea, fuiste en ese momento y eres muy valiente por todo lo que haces, por tu activismo. Yo creo que gracias por venir. Y por favor, tus redes sociales para que te sigan. Dale, sí, sí. Bueno, pueden seguirme en Facebook como Denilson Montaño, también en Instagram y en Twitter como Marica Plurinacional. Así que pueden seguirme en estas redes y gracias. Gracias, Denilson. Hasta la próxima, hermano. Hasta la próxima. Y bueno, vamos al corte.